¿Qué tal amigos de TUDN? Un placer saludarlos, bienvenidos al territorio Santos Modelo, el nuevo Estadio Corona. Santos Laguna recibe a los bravos de Juárez que van a buscar su primera victoria en este torneo ante un equipo al que nunca le han ganado la historia. El árbitro en este momento hace sonar su silbato y arrancan los primeros 45 minutos. Sí, sí, supo meter bien la espalda. Hay que saber jugar a la barrera. Valdez, servicio, remate de cabeza. Apareció Mateus Doria. Querían agarrar mal parada la defensa de Bravos. Anticiparon allá en el cobro del tiro de esquina y no pudo sacar un mejor frentazo. Yo creo que ya hizo la labor del árbitro al minuto 17, ya le llamó la atención, pero me parece que tiene que regularse un poco más porque si no, en breve los árbitros... Allá viene el Palula, le va a pegar, le pega el Palula, va desviado el esférico y encuentra con tranquilidad ahí el esférico Gibran Lahut, se animó el ecuatoriano que tiene buen cañón. Le pegó allá la pelota, pero no pudo... Un volante izquierdo de mucha calidad. Y este Palula, Intriago, te digo, en Guerrero, en el norte de Guerrero, es un poblado. ¿Qué significa? Pues se usa la gente de Palula. Sí, de paso, ¿no? Doria, desde ahí le pega. ¡Epa! Primer pino ahí baja. Se queda tendido sobre el terreno de juego, le pegó... ¿Dónde le pegó, eh? En el abdomen, ¿no? Sí, 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 yo creo que lo deja sin aire. El abdomen bajo, yo creo. ¿Sabes una cosa? Aquí, en el sentido común, no puedes permitir que continúe el partido. Mira, aquí lo vamos a ver, la repetición. Ahí está, en la boca del esférico. Así le pega fuerte, de victoria. No es una táctica dilatoria, ¿no? Aunque la gente de pronto se moleste que le tengas que parar el partido, pero aquí es evidente, hay calidad, hay calidad y de pronto, bueno, Osorio cambió la tendencia, pero veníamos de eliminatorias muy oscuras, ¿eh? Que no funcionaba la selección mexicana. Bueno, eso sí. Con el golpe también se calificó sin tanto sobresalto, ¿eh? Uy, cuidado, González, le mete... Cuidado, González, le sigue metiendo problemas ahí a su zona defensiva. El balón terminó. Vamos a verla, vamos a verla. No salió, claro. Oye, pero esta temporada es el segundo partido que los asistentes señalan. O derecho para ayudar a Paul Aguilar, porque, obviamente, Omar Campos es constantemente un activo en esta banda izquierda, prácticamente jugando como extremo, y el huevo Lozano ya lo vemos ahí en una zona mucho más centralizada. Ya la gana y la tiene el mudo, sigue el mudo dentro del área, quiere servir, pero no había nadie dentro del área para tocar, y él es lo que dice, no acérquense, ayúdenle al mudo que ha abarrido, que ha corrido la milla, pero no encuentra asociado. Sí, Santos sabe que Bravos de Juárez es débil en querer salir con el juego elaborado, y hay que presionarlos, y seguramente es mi mudo el jugador. Va, tu mudo. De selección, claro, de calidad. ¡Mano! Piden mano. Mano dentro del área, yo la quiero ver, porque creo que sí hay un contacto con la mano, el árbitro ya está entrando en diálogo con la gente del VAR, seguramente. ¿Cuál mano? ¿De Esquivel? A ver, vamos a ver. Bueno, aquí está, él sabe que hay que jugar con la cabeza, no hay nada, siga. Leión, juegue. O sea, sí le pega en la mano, pero para mí no es marcable, ¿no? Y además está muy cerca. Por eso está tardando. Yo pienso que tampoco es mano. Yo tampoco. Busca ya espacio entre los que ya están calentando en la banca de Bravos. Allá viene, sale el arquero, rechaza, le va a quedar a Gorriarán, que le puede pegar, le pega, hay desvío, vuela Hugo González y se queda con esta pelota después del disparo de Fernando Gorriarán, chiqui. Sí, sí, bueno, es que es una... La distancia le va a pegar, otra vez el árbitro tiene que volver a silbar, viene Diego Valdés, el disparo que se va por encima, por encima del arco de Hugo González, cerca estuvo acá el chileno con este disparo. Sí, sí, bueno, sabe él que tiene un muy buen pie, lo intenta, pues está buscando, sino por un juego... ¿Qué es, Marco? ¿Qué podemos esperar en esta parte complementaria? Pues definitivamente un Santos con mayor posición de la pelota, con mayor claridad de ideas, jugar, buscar este tipo de espacios, mirar, atacar los espacios, para que de alguna manera, es un típico partido que haciendo el primer gol prácticamente lo sellas. Muy bien, un saludo muy afectuoso para el profesor Héctor Hugo Eugui Simón Sely, que vive en Ciudad Juárez, Chihuahua y está siguiendo esta transmisión a través de tu... A la banca, y nos lo decía en el medio tiempo Dani Velasco, la opción sobre todo de Jordan Carrillo y de Edgar Gámez, futbolistas hechos en la cantera lagunera también, para intentar marcar la diferencia de cara a este segundo turno. Tarjeta amarilla para Sibel, Marco, ¿qué te pareció? Sí, Sibel, da la impresión de que lo pisa, mirá, aquí vamos a ver la repetición, es una patada, es una patada más producto de acción de juego, pero sí se la da, y al no jugar... Lo que tenía era frenar al futbolista americanista, aquí llega tarde por la buena anticipación de Ronnie Prieto. A este chico Edgar Gámez, con el número 201, que está en la banca del Santos, ya fue llamado en alguna oportunidad a la selección sub-20, Edgar Gámez. Se quedó ahí Eduardo Aguirre en el césped, Marco, se duele bastante. Sí, me da la impresión de que le hace una palanca, al momento de barrerse, se barre por detrás, Almudo Juárez, ya veo Almudo Juárez, Almudo, aquí lo vamos a ver, mira, ahí está, pero sí juega la pelota, Almudo Aguirre, sí juega la pelota, ¿no? A ver, juego urusco grave, ¿no? A ver, ¿qué va a ser? Falta de rojo. Sí, juego urusco grave. Lleva la mano al bolsillo derecho, y es colorada, roja la tarjeta, para el capitán del Bravos, Maximiliano Olivera, Marco Andrés Rodríguez. Sí, la ventaja de tener la repetición te puede dar mayor claridad de la situación que vas a tomar, para poder ver los elementos de la decisión. ¡Qué gran desviada de Hugo González! Y tuvo suerte ahí, que quizás no iba tan escorado, ¿no? El disparo. Es correcto, sí. Aquí está el remate, ¡adentro! ¡Gol! ¡Del Santos! AT&T, el gol que cambia el juego. El remate fue de Félix Torres, el zaguero central agregado al frente, Marco Rodríguez. Ya gana el Santos Laguna, 1 a 0. Sí, 1 a 0, a una acción a balón parado, con tu rival, con 10 futbolistas. O sea, todo fue el proceso, primero el tiro libre, el saque de esquina. Bravos de Juárez se queja de una falta. En septiembre. Sí, tres partidos muy importantes, es fundamental iniciar bien la eliminatoria. Pero, por supuesto, aquí viene manejando la pelota el Santos Laguna, banda izquierda, trazo al área, se resbaló Osejo, pero la tiene Diego Valdés, sirve para Otero. Otero, un recorte, cañonazo. Ahí está Hugo González aguantando el fogonazo. La pelota no sale, la tiene Alberto Yosimar Acosta. La manda al frente, cabezazo de Félix Torres, y tiene Santos la pelota con Brian Lozano. ¿Qué hacía el árbitro en el procedimiento del golpe en la cabeza? Aquí viene Juárez, buena pelota dentro del área, remate, la Jus. Pero aquel Yosimar se escribía con J y Z, Yosimar. Este se escribe con S-H, Yosimar. Viene manejando el balón al Santos, Lozano, busca la pared, la devolución larga, pero se mete Brian al área, busca la raya de fondo. Centro, venoso, el despeje de Acosta antes de que llegara Otero a empujar el balón. No sé si la mejor jugada del partido, ¿no? En cuanto a... ¿Diferente peinado, no? Me vienen manejando eso, sí. ¿Sigue en Guatemala, Marco? Sí, sí, sigue en Guatemala y en la CONCACAF. Aquí no lo quieren mucho, pero en Centroamérica sí. Bueno, aquí viene Otero, balazo de Otero a larguero, el remate. ¡Qué cañonazo! Marc Rosas, qué bien le pegó Juan Otero. Sí, aparte, cuando hay ese tipo de disparos cercanos al área, podemos decir que el defensor le regaló metros, que le regaló demasiado... Este es Brian Lozano dejando para Diego Valdés. Ahora Gorriarán, Gorriarán, mete el balón al área. La media vuelta de Osejo, qué paradón de Hugo González. Y luego el despeje del defensor Acosta. Se traba ahí con Diego Valdés, Marco Rodríguez. Sí, ya en este momento el Santos es amo y señor del partido. Y lo quiere reflejar más grande en el marcador. Y bueno, es una cuestión de tiempo, ¿no? Aquí también ya empieza a ser factor... Él recibe al Puebla en la jornada. Dios 10 enfrentará al Monterrey. Y en la 12, ante los cañoneros de Mazatlán. En el papel, tres partidos a modo para sacar de tres puntos. Aquí viene el Santos buscando el segundo. Se metió al área. Osejo remate adentro. ¡Y gol! ¡Del Santos! AT&T, el gol que cambie el juego. Gol de debut para Alessio da Cruz. Él fue el que le empujó al final, ¿no? Sí, sí. Tiene segunda línea. Justo, ¿no? Muy justo, ¿no? Me parece una muy buena acción. Primero de Osejo, sobre todo porque la conducción se cruza en la carrera del defensor. Sabía que si lo tocaba acabaría siendo penal. Pero luego se tarda en definir. Quiere sacarse a Hugo González, que acaba evitando incluso el remate del delantero canterano de Santos. ¡Se acabó el partido! Silbatazo final de Oscar Macías Ramo. Se concreta la victoria del cuadro lagunero. La juda agradece a los dioses del estadio. Ha ganado el Santos Laguna 2 a 0 a los Bravos.